Están todas quietas. Atención, arranca mal la partida para Buenamosa. Tiene problemas y se queda en la última colocación. Salta la favorita Sky Shazer a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha Valeria Queen. Viene a buscarla, hace lo propio por el centro. Le llegó a Tosh of Dix y se acomoda en el segundo, en el tercero contra Strong. Al cuarto se viene quedando Valeria Queen. Más atrás aparece la número 8. Le llegó a Lion Diva junto a la número 7, Buenamosa. Y se quedó One Classy Lady. Hoy corriendo de menos a más en la última colocación. Sky Shazer está en punta, cuerpo y medio. Sobre Valeria Queen que está en el segundo, en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. El tercero es para Country Strong. En el cuarto por fuera, Buenamosa. En el quinto se queda Tosh of Dixie. Desde el fondo intenta meterse la yegua número 4, One Classy Lady. Que está en los últimos lugares con Lion Diva. Sky Shazer está adelante con dos cuerpos de ventaja. Sobre Valeria Queen que está en el segundo. Country Strong está en el tercer lugar. Desde el fondo, One Classy Lady intenta meterse en la pelea. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar. Se escapa la favorita Sky Shazer en 47 para la media milla. Saca ventaja de 5 de 6 cuerpos. Y no puede perder la pupila de Ronald Spad con el panameño Miguel Ángel Vázquez. Muy fácil. Les va a meter la recta, la alazana. Ganó Sky Shazer número 5. Segundo contra Strong. Tercero, One Classy Lady. Cuarto para Buenamosa. ¡Era! ¡Era!